Durante todo el mes de noviembre, la Biblioteca Infantil de Oaxaca realizará una serie de talleres para niñas y niños con la finalidad de acercarlos a la lectura y actividades culturales en beneficio al crecimiento de la niñez oaxaqueña. En entrevista a la Coordinadora de Educación de la Biblioteca BS Cecilia Fernández Meléndez, detalló que estas actividades son del papel al micrófono, el cual busca la creación literaria, ajedrez para nivel intermedio, prohibido no tocar, el cual consistirá en acercar a los infantes a la cultura de una manera didáctica, maratón de autores terroríficos, taller de música para niños y de lenguaje braille. Depende del taller, hay algunos que son una vez por semana, otros son el de ajedrezes lunes, miércoles y viernes, algunos son fines de semana, pero si gustan pueden hablar al teléfono de la biblioteca que es 502-6344 y pedir informes de alguno que les haya interesado. Facebook que es Biblioteca Infantil y nuestro Twitter que es BS Biblioteca Infantil. Cabe señalar que la Biblioteca Infantil al día recibe aproximadamente 100 visitas y su objetivo es ofrecer un centro bibliográfico y recreativo de manera gratuita para todos los infantes. Pues bueno, alrededor de ese objetivo nosotros hemos ido generando talleres, eventos, exposiciones y toda una gama de actividades que, bueno, tanto gente que trabaja aquí en la biblioteca como gente externa han hecho sus propuestas y pues ya tenemos casi 7 años trabajando para esto, para acercar a las personas al mundo de las letras y pues bueno, ser parte del desarrollo social. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.